Lo primero agradecerle a los organizadores la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, es un honor. Vamos a hablar sobre el diagnóstico, sobre el manejo endovascular de la trombosis de senos venosos cerebrales. Como introducción, lo que ya todos ya sabemos es una enfermedad poco frecuente, afortunadamente solamente supone el 1% de todos los ictus, pero es potencialmente muy grave. Aunque en un porcentaje significativo de casos al final acaban teniendo una buena evolución si se tratan pronto. La presentación clínica es muy variable, va desde prácticamente una cefalia en específica hasta que el paciente te llega con coma y esto hace que el diagnóstico precoz sea difícil. La enfermedad se ha puesto un poco de moda en los últimos meses y de hecho esto llevó a la presentación en el New England de esta revisión que muestro aquí sobre la trombosis venosa cerebral en este verano. Todo debido a que se vieron varios casos de trombosis venosa cerebral asociada a la enfermedad de COVID-19 y asociada también a la vacunación por COVID-19 por mecanismos autoinmunes que vienen bien descritos en este artículo que dejo aquí abajo. Y se suma a todos los factores epidemiológicos que ya conocemos, que son un montón y que nos hemos estudiado muchas veces, cáncer, enfermedades hematológicas, el embarazo y el puerperio que es una situación muy especial y además especialmente estresante para el sanitario que se tiene que enfrentar a ella. Hay varios pacientes implicados, la madre, el hijo, toda la familia, fármacos, deshidratación, infecciones, Veset, Crohn, en fin, múltiples causas. Y además ahora pues tenemos algunas vacunas y la posibilidad de aumento con el COVID-19. Hay cuatro tipos fundamentales de enfermedad venoclusiva cerebral que es como se agrupa a toda esta enfermedad. Nos vamos a referir fundamentalmente a la trombosis de senos durales que es la más accesible al tratamiento endovascular y además la más frecuente que puede estar o no asociada a la progresión hacia las venas superficiales o corticales o a las venas profundas también. Crínicamente la trombosis de los senos durales, como hemos dicho, tiene unas características muy variables. Concefalea en la mayor parte de los casos es una cefalea de intensidad creciente que puede ser hemicraneal, puede ser focal. Lo que suele ser es progresiva y no responde a los analgésicos. Comienza habitualmente en un seno de la dura madre y va progresando hacia las venas corticales. La presencia de esa trombosis impide el drenaje venoso normal, lo cual aumenta la presión hidrostática, disminuye la salida de la sangre del cerebro, se provoca un edema vasogénico y si esto progresa a un infarto se añade después un edema citotóxico y posteriormente el hematoma. La historia natural, si no se trata, es muy variable. Puede pasar desde que se recanalice espontáneamente a que el paciente fallezca. Tenemos todo el espectro. Se sabe lógicamente que es más grave cuando se extiende a venas más allá del seno dural, sino que pasa a venas y sobre todo se extiende a venas grandes como la vena de la B o la vena de trolar. Y se sabe que a veces acaba derivando en una fístula arteriovenosa dural. En cuanto al tratamiento, el tratamiento fundamental a día de hoy sigue siendo la anticoagulación sistémica. Aunque carecemos de ensayos clínicos que soporten de forma fuerte este tratamiento. Todo lo que tenemos se basa en dos ensayos clínicos, uno de los cuales se interrumpió con apenas 45 o 50 pacientes y el otro que no vio diferencia entre anticoagular y no anticoagular. Ambos con escasa potencia, muchos problemas de sesgo de selección y demás. Con lo cual, la evidencia es escasa, pero todas las guías clínicas, tanto las europeas como las americanas, recomiendan comenzar el tratamiento de esta enfermedad con anticoagulación sistémica. Parece que hay una leve evidencia, o una evidencia no muy fuerte, de que es mejor la parina de bajo peso molecular frente a la parina sódica. Y pese a este tratamiento, pues hay pacientes que no van bien. Aproximadamente un 20% de pacientes a los que anticoagulamos con esta enfermedad progresan, empeoran y mueren algunos de ellos. Sabemos de una serie de factores que están asociados a una mala evolución. La presentación con ya disminución del nivel de conciencia o coma, la presentación con hemorragia intracranial o la presencia de trombosis del sistema venoso profundo cerebral se asocian a una peor evolución. En cuanto al tratamiento endovascular, pues tampoco. Si no teníamos evidencia fuerte con el tratamiento sistémico, pues con el endovascular tampoco hay una evidencia muy fuerte. Sí que se hizo un intento de hacer un ensayo clínico randomizado que solamente consiguió reclutar a 67 pacientes a lo largo de casi año y medio. Se llamó el TOACT y en el primer análisis interim fue interrumpido por futilidad. Aparentemente los resultados apuntaban a que por mucho que reclutásemos no íbamos a encontrar una evidencia estadísticamente significativa. Pero bueno, es un estudio que tiene también sus sesgos y tiene sus problemas. Entre ellos, bueno, el número, 67 pacientes, puede no ser capaz con un número tan pequeño de encontrar evidencia de superioridad de un tratamiento sobre otro. Esto casi nos quiere recordar a estos primeros ensayos clínicos con la trombectomía, el IMS3 y demás, que nos dieron un resultado y un susto de muerte allá por 2006. También se utilizaron un montón de técnicas diferentes, un montón de materiales diferentes y todo esto hace que el análisis de su grupo sea imposible. Con este número no puedes decir si es que sí que es válido en pacientes en coma, sí que es válido en pacientes con hemorragia intracranial y no en otras situaciones. De manera que seguimos sin tener una evidencia fuerte al respecto. Debido a esta falta de evidencia, las guías europeas no meten el tratamiento endovascular, no hacen mención a él, ni a favor ni en contra, y las guías americanas solamente lo recomiendan en aquellos casos en los que el paciente se deteriora pese a un tratamiento anticoagulante correcto. Los problemas para ello ya los hemos mencionado, ¿no? Múltiples técnicas posibles y además no tenemos sistemas dirigidos específicamente a este territorio vascular. Estamos utilizando sistemas que están diseñados para el territorio arterial, que tienen unas características diferentes de morfología, de tortuosidad, de rigidez y sobre todo de calibre. No nos vamos a encontrar nunca una cerebral media de 10 milímetros y ese es el tamaño normal de un seno longitudinal superior o de un seno transverso. Así que estamos trabajando con material que probablemente no sea el adecuado. Tenemos la posibilidad de aspiración, aspiración con balón, aspiración con stentriver, stent, compañeraciones de las anteriores, todo ello sin o con fibrinolisis asociada, y esa fibrinolisis la podemos hacer con RTPA, la podemos hacer con uroquinesa, es decir, demasiadas técnicas como para poder hacer un análisis bueno. En este dibujo que me he sacado del Journal of Renewal International Surgery, que hizo una revisión sobre el tratamiento endovascular en 2018, muy bonita, tenemos un resumen de las técnicas más utilizadas. Tenemos la aspiración directa con catéter de gran calibre, que habitualmente se queda bastante pequeño para el tamaño del seno, la aspiración asociada a stentriver, la infusión directa de fibrinolíticos, el sistema angiojet, que no fue diseñado específicamente para el sistema nervioso central, vamos, para las venas del cerebro, sino que, como saben todos, fue diseñado para venas periféricas, consiste en un catéter bastante rígido, cuando lo tocas, la verdad es que a mí me daría miedo subir eso a los senos venosos, con dos orificios por los que, bueno, supuestamente es lo que consigue atraer el trombo con una aspiración que además él es capaz de dirigir porque tiene bastante capacidad de torque el catéter. Y por último, pues la aspiración asociada a balón con algunas técnicas, como está descrita, entre otros, por el doctor López, de la técnica del hilo dental, que consiste en hinchar el balón e ir tirando hacia atrás y hacia adelante para ir rompiendo el trombo y atrayéndolo hacia el catéter de gran calibre. De nuevo, también otra posibilidad, el hacer stenting del seno, directamente cuando no eres capaz de abrir el seno, pues le colocas un stent de gran calibre y ya está, pues bueno, pues es otra posibilidad más. Todas ellas van dirigidas a mejorar, aunque sea solamente un poco el flujo, de manera que cuando consigues mejorar ese flujo, consigues que la heparina llegue a esa zona trombosada, aumentas la posibilidad de que el paciente se recupere. ¿Cómo hacemos la técnica? Pues habitualmente tenemos que tener un road mapping, que tenemos por vía arterial, generalmente por vía femoral o por vía radial o la que sea, y el acceso lo podemos hacer o bien por vía yugular directa o por vía femoral. Yo personalmente prefiero la vía yugular directa a la que accedo por un road mapping o por ecografía, porque me da mucho mayor soporte y es mucho más cómodo para manejarme. Como complicaciones del tratamiento nos podemos encontrar la más temible, la que todos tenemos miedo cuando hacemos ese tratamiento, que es provocar nosotros una hemorragia. Estamos navegando la guía y el catéter a través de una zona trombosada, no tenemos un road mapping de esa zona, y sobre todo si no estás trabajando en mi plano, puede ocurrir que la guía se te salga, se meta en una vena cortical, la perfores y provoques una hemorragia al paciente. Pero hay otra complicación que te encuentras después de que has hecho la primera, que es la pérdida de sangre. Los sistemas de aspiración aspiran por un catéter muy grueso y no sale rápido el trombo, ni se queda impactado el trombo. Muchas veces empiezas a aspirar, empiezas a aspirar, empiezas a aspirar, y ha habido artículos que han reportado hasta casi dos litros de pérdida de sangre, si no te fijas en que estás aspirando sangre al paciente, estás aspirando a gran velocidad. El grupo del doctor Castaño publicó la utilización de recuperadores de sangre, en su caso ellos utilizaron un sorín para tratar de solventar este problema. Asocias el sorín al sistema de aspiración que estés utilizando y con eso eres capaz de recuperar una cantidad significativa de la sangre que has aspirado y que se la puedes reinfundir al paciente evitando el problema. Nosotros, como veréis después, no tenemos el sorín, tenemos otro que es el hemonetics y es el que estamos utilizando para estos casos. En cuanto a las indicaciones, recientemente se publicaron los estándares de la sociedad de neurointervencionismo que acaban diciendo que la indicación fundamental a día de hoy del endovascular con un nivel de evidencia clase C, es una recomendación clase 2B, por tanto, es en aquel paciente con deterioro clínico a pesar de una antigua evaluación correcta o bien que presente defectos neurológicos graves o coma. Pero dice que no hay suficiente evidencia para determinar ni qué sistema es el mejor para utilizar ni tampoco tenemos claro qué es eso de anticoagulación que ha fallado, es decir, cuánto tiempo tiene que estar el paciente con anticoagulación para que consideremos que no está siendo efectiva. Es decir, hay todavía muchas incógnitas. Para resumir todo esto voy a terminar con dos casos clínicos rápidos. El primero es un paciente de 56 años. ¿Voy bien de tiempo, Juan? Venga. Un paciente de 56 años de edad, sin apenas antecedentes, solamente tenía hipertensión, que había comenzado cuatro días atrás con una cefalea que empezó siendo moderada y fue yendo progresivamente a más. Predominantemente era una cefalea hemicranial izquierda que los primeros días respondía bien a analgésicos pero luego dejó de responder. Es decir, la clínica típica, aunque también puede pasar con muchas otras patologías o con pacientes que no tienen ninguna. Acudió finalmente a urgencias por el dolor de cabeza y mientras estaba en urgencias comenzó con la fase asensitiva y alteración del nivel de conciencia. Obviamente esto activó el código ICTUS en urgencias y el paciente fue al escáner donde se tuvieron estas imágenes. Vemos este hematoma temporal izquierdo. Se completó el estudio con una angiota. Y ya en los primeros cortes del angiotac vemos el seno sigmoide derecho permeable, el seno sigmoide izquierdo que no se rellena. No se rellena tampoco el seno transverso. Entonces, obviamente estamos ante una trombosis de seno transverso seno sigmoide izquierdo, probablemente asociada a una trombosis de la vena de la B que es lo que ha desencadenado el hematoma temporal izquierdo. El paciente fue llevado a la unidad de cuidados intensivos donde se inició la anticoagulación y ahí estaba a las 48 horas cuando de repente empeoró aún más, comenzó a asociar a su clínica anterior una hemiplegia derecha, posteriormente empezó a bajar el Glasgow hasta el Glasgow 8, lo cual llevó a la intubación, se repitió el escáner y nos encontramos con esto. Hay un claro aumento de tamaño del hematoma que se ha hecho expansivo en el lóbulo temporal izquierdo. Vale, ante esto, ¿qué hacemos? Estábamos ahí de guardia, nos habían llamado para, al principio, cuando activaron el código ITUS, estábamos ya allí y había dos opciones. La opción que a mí me parecía lógica en aquel momento, bueno, este hematoma hay que sacarlo de ahí, es un hematoma expansivo, habrá que sacarlo. Los neurocirujanos estaban un poco reticentes ante la presencia de la trombosis venosa, pensaban que el abrir eso se les iba a venir prácticamente al cerebro encima por la falta de drenaje. Entonces dijeron, venga, haced un intento rápido de recanalización, no estéis más de hora y media y de ahí nos lo llevamos directamente a quirófano, pues nos pareció bien y eso es lo que hicimos, ¿no? Tratamiento con trombectomía seguido de evacuación del hematoma. Estas son las series angiográficas del principio, la serie en antero-posterior, aquí la tenéis. Se confirma la trombosis de seno trasero izquierdo y el lateral. Confirma lo mismo. Andrés, perdona, cinco minutos, vale. Ah, perfecto, me sobran dos. Ya lo sabía. Aquí tenéis la introducción de contraste después de la colocación del introductor en la vena yugular izquierda y aquí estamos empezando a subir. El sistema, en este caso, era un neurón más que habíamos subido a través de un catéter diagnóstico. Por ahí colocamos un sistema de aspiración que en este caso utilizamos un EI-68 de penumbra y lo asociamos a nuestro sistema de recuperación de sangre que es el hemonetis. Con esto me voy a entretener, aquí sí que me voy a entretener 30 segundos. Si os planteáis hacer esto, es importante que conozcáis y que habléis primero con los compañeros de quirófano que estén más acostumbrados a utilizar el hemonetis. ¿Por qué? Porque necesitamos algún adaptador para adaptar la salida de nuestro catéter de aspiración a la entrada en el sistema del hemonetis. Habitualmente son adaptadores que tienen disponibles en quirófano, pero es conveniente hacer una simulación en algún momento para que luego, en el momento en que lo necesites, todo vaya fluido y vaya rápido porque si no, montar esto te puede llevar tranquilamente tres horas y si estás en una situación como la que estamos pues ya no te merece la pena hacerlo. Es cierto que la trombectomía venosa no tiene el mismo grado de emergencia que la trombectomía arterial, pero hay algunos casos en los que conviene ir rapidito y además da menos pereza si ya conoces cómo se hace. En cualquier caso, aquí habíamos metido ya el catéter penumbra, lo habíamos asociado a un stentriver, hicimos varios pases y este es el resultado. Conseguimos abrir el seno transverso izquierdo, el resultado angiográfico fue bueno, el paciente fue directo a quirófano desde aquí en apenas hora y media, aquí tenéis los dos senos transversos permeables, pero el resultado clínico no fue tan bueno. Habíamos perdido 1.400 ml de sangre, se habían aspirado, de los que se pudieron recuperar 1.100, que fueron refundidos al paciente. El resultado clínico fue una recuperación muy incompleta y lenta. El paciente quedó con la fase sensitiva que traía y no se recuperó de ella. El último caso es más rápido todavía, son una mujer de 25 años, es fumadora, que tenía un antecedente de tromboembolismo pulmonar tres años atrás mientras usaba anticonceptivos, que sabéis que es un factor de riesgo asociado al tabaco en aquel momento. Se le hizo un estudio de coagulación que resultó normal, la paciente se recuperó de su tromboembolismo y se fue para casa. Tres días antes del ingreso, cefalea, y en el día del ingreso, además, se añade disartria y hemipostesia derecha. Se le hace el escáner y en el escáner sin contraste ya llama la atención la hipertensidad del seno sigmoide y del seno transverso. Y en los cortes más altos, la hipertensidad del seno longitudinal superior y la presencia de pequeñas áreas de hemorragia subaracnoidea y áreas tubulares hiperdensas que se supone que eran trombosis venosa cortical asociada, lo cual se confirmó con un angiotac, como veis aquí, con el signo del delta vacío típico, tanto en el seno longitudinal como en el seno transverso. Se la llevó a la unidad de cuidados intensivos donde se comenzó la terapia con heparina, pero progresivamente fue empeorando, disminuyendo el nivel de conciencia, hizo crisis y finalmente indicamos en la trombectomía mecánica ante la falta de respuesta a los anticoagulantes. Hicimos la angiografía, se confirma la trombosis del seno longitudinal superior y del seno transverso izquierdo, desde el otro lado lo mismo, hacemos la punción ascendente de la yugular, colocamos el catéter de aspiración, vamos rompiendo el trombo poco a poco con la guía, subimos el catéter de aspiración, hacemos varios pases de aspiración, incluso asociamos el balón para romper el trombo, hacer la técnica del hilo dental y finalmente obtuvimos un resultado poco satisfactorio. Hubo una recanalización del seno transverso, pequeñas zonas recanalizadas del seno longitudinal, la verdad es que el resultado, aquí no hay tisis, pero sería un tisis uno y medio, pelado. Pese a lo cual, la paciente tuvo una recuperación clínica asombrosa, apenas 24 horas después de este procedimiento, la paciente estaba estubada y apenas una semana después, bueno, esto es lo que recuperamos, se aspiró bastante sangre de la que la mayor parte fue recuperada y reinfundida la paciente, el resultado angiográfico fue pobre, pero el resultado clínico espectacular. Y esto es otra cosa que también quería decir, en la trombectomía venosa no podemos seguir el mismo criterio que la trombectomía arterial, en la trombectomía arterial todos vamos del 2C para arriba, no buscamos otra cosa. Aquí a veces, un resultado angiográfico que te parece pobre con poca recuperación y con poca, pero algo, algo has mejorado, has mejorado el drenaje venoso, has permitido que la heparina pueda llegar allí y eso tal vez es lo que explique la mejoría asociada a evidentemente a la diferente fisiología del sistema venoso frente al sistema arterial. El sistema venoso tiene mucha más colateralidad, no tiene válvulas, se puede invertir el flujo, el cerebro se busca la manera de sacar la sangre fuera del encéfalo. Esta paciente fue dada de alta a los 9 días con una cefalea leve y al mes estaba completamente asintomática y trabajando. En conclusión, decir que la trombosis venosa cerebral es una enfermedad rara, pero potencialmente muy grave. A pesar de la anticoagulación, recordemos que hay 20% de pacientes que empeoran o mueren. No tenemos evidencia clínica de calidad sobre el tratamiento endovascular, pero tampoco la tenemos sobre el tratamiento anticoagulante y nadie la discute. También es cierto que no hay sistemas específicamente diseñados para esta enfermedad y podemos concluir que el tratamiento endovascular estaría indicado en aquellos casos con una mala evolución a pesar de un tratamiento anticoagulante correcto. Sigue persistiendo la duda y hay bastante debate sobre esto, de si se debe hacer tratamiento endovascular directo cuando tenemos un paciente de alto riesgo con trombosis venosa cerebral, coma como síntomas de presentación o presencia de hemorragia intracranial significativa. Y recordemos que a veces se pueden conseguir mejoras clínicas muy significativas con un tratamiento endovascular que ha conseguido un resultado angiográficamente no perfecto. Entonces esto, pues muchas gracias e invitaros a venir a Santander que ya no hay COVID. Muchísimas gracias, Andrés, por recibir el tiempo.